Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Ya estamos en la recta final de la pre-venta de las camisetas de la campaña Yo también soy mamá. Recuerda que tenemos tres modelos diferentes, te puedo compartir el enlace, seguramente ya lo has visto en mis redes sociales, pero recuerda que el objetivo de estas camisetas es que el día 10 de mayo, que es tan simbólico aquí en México, o el Día de las Madres en tu país, podamos utilizar esta camiseta para dar visibilidad, especialmente en los centros de trabajo, donde se avale y se trate de manera respetuosa estas maternidades. Y como parte de la campaña, recuerda que tenemos el webinar el próximo 24 de abril. Este webinar, porque de pronto se han inscrito personas que son ajenas a estas formaciones o a estos puestos, Este webinar es exclusivo para personal de recursos humanos, para coordinadores de área y para directivos de empresas y de centros de trabajo. Si es tu caso, puedes participar. O si no es tu caso, pero tú laboras en una empresa y te gustaría que formaran parte de, Me puedes enviar un correo, georgina.vioalquimia.com, o puedes hacerme llegar un mensaje a través de mis redes sociales, duelo-respetado-podcast, y con muchísimo gusto te paso el enlace con la invitación y la inscripción. Es un evento gratuito y tienes dos opciones para el registro. Disculpen ustedes, como no trabajo en tiempo de oficina, yo solo pensé en un horario. Y bueno, dentro de la retroalimentación que hemos recibido, que la verdad ha sido muy, muy lindo la aceptación que ha tenido esta propuesta, pues me dicen, oye, Geo, yo no puedo en la noche, pero ¿qué tal si abres un grupo en la mañana? A petición de esto, se abrieron dos grupos. Uno es a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, y el otro webinar será a las 7 de la noche, hora del Centro de México, ambos el día 24 de abril. Recuerda que el objetivo es poder brindarles a las áreas de recursos humanos, coordinaciones y directivos, herramientas y estrategias para que este Día de las Madres, que tiene tanto peso y que queda de pronto tan ambiguo dentro de las celebraciones y festejos que se hacen en los centros de trabajo, pues puedan tener también una contención y un apoyo para las mamás que nuestros hijos trascendieron demasiado pequeños y que a veces se invalidan estas maternidades porque yo no veo que tú tengas una niña o un niño corriendo como cualquier otra persona. Y entonces eso genera mucha más carga y quedan estas sensaciones de exclusión e incluso se agrega un dolor con el que tenemos ya suficiente como para ponerle más peso a esto que estamos experimentando. Te recuerdo, para inscribirte necesitas ser personal de recursos humanos, coordinador de área o directivo de empresas o de centros de trabajo, y nos vemos el día 24, previa inscripción, tenemos cupos limitados y ojalá no lo dejen al final y que si te inscribes realmente existe el compromiso también de asistir porque de pronto a mí me ha pasado que ven que es un evento gratuito, todo el mundo se inscribe y luego se les va. Entonces, pues también que existe este compromiso para no utilizar un lugar que a lo mejor dejó fuera a alguien que estaba muy muy puesto y con toda la disposición y porque yo no le di quizá el peso suficiente, pues ya, ese lugar ya no se pudo ocupar. De cualquier forma, bueno, te estaré compartiendo información a través de redes sociales y la intención con la campaña Yo También Soy Mamá es que podamos hacer conciencia de que el hecho de que tú no veas a nuestras hijas y a nuestros hijos no significa que no somos mamás. Oigan, el día de hoy es un tema que yo esperaba muchísimo porque es algo que me han escuchado decir, pero ahora es mucho mejor que una experta en el tema nos diga por qué es importante conocer y tener bases sobre esto. Y bueno, hoy nos acompaña la doctora Daniela Campos González, ella es psiquiatra perinatal y tiene un posgrado en derechos humanos y creanzas. Bienvenida, doctora Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Geo, muchas gracias y pues mucho gusto de estar aquí contigo. Yo muy muy emocionada cuando te planteaba este tema, de verdad que es algo que a mí me inquieta mucho, de por sí no soy yo, de tomar medicamentos sin una receta o sin un seguimiento, ¿no? Así sea para dolor de cabeza. Y entonces me inquietaba y me encantó que nos puedas compartir el por qué necesitamos ser más consciente del uso de algunos tipos de medicamentos y quiénes son los indicados para recetarlos. Entonces, bueno, ya saben que si has estado en alguna de mis capacitaciones como personal sanitario, es un punto en el que hago mucho, mucho hincapié. El duelo no se medica. Y basándonos en esta premisa, pues finalmente hay reacciones que son fisiológicamente naturales como parte del proceso de duelo, especialmente al inicio, que yo les digo que es la parte más álgida. En las primeras semanas va a haber unas manifestaciones naturales y esperadas. ¿Por qué, Daniela, es importante que salvo casos muy muy puntuales que lleven un seguimiento por parte de un médico especialista, es decir, un médico psiquiatra, no se debe prescribir ansiolíticos, antidepresivos o medicamentos que concernen más al área del psiquiatra simplemente porque la mamá está llorando, que insisto, pues es lo más natural que pasa, o porque es que está triste? Cuéntanos, por favor. Bueno, primero, pues gracias por darle un espacio a este tema. A veces uno siente como médico psiquiatra que no hay como una cabida en un plan de estudios con otros especialistas, en eventos hospitalarios, por ejemplo, como que no hay la cabida ni la importancia suficiente. Y antes de contestar tu pregunta, Geo, me quiero pasar un poquito al modelo tradicional de enseñanza de nosotros, el personal médico. Llevamos psiquiatría en el plan de estudios de medicina, sin embargo, cosas tan básicas, cosas básicas como el ABC de la psiquiatría o la psicología, como las emociones, no se nos enseña. Por ejemplo, si tú me hubieras preguntado, no voy a poner el caso de otros médicos, me voy a poner a mí misma de ejemplo, si me hubieras preguntado en la facultad, ¿qué es una emoción? ¿Qué de diferencia tiene una emoción versus un sentimiento? No lo hubieras sabido. ¿Cuáles son las emociones básicas? No lo hubieras sabido. Hay emociones que son, las emociones son adaptativas, fisiológicas, instintivas, no te lo hubiera podido contestar. Entonces, empezando desde esa premisa, en el modelo tradicional de enseñanza médica, no, ni siquiera se toca el tema, sinceramente, y encontramos a muchos colegas con posgrados, maestrías, doctorados, este, y sin embargo, ni siquiera se puede diferenciar estos términos que te acabo de comentar. Entonces, de entrada, ¿un duelo normal se medica? La respuesta es no. No, así absolutamente no. ¿Por qué? Porque es un proceso natural, es un proceso que en la mayoría de los casos es autolimitado, sin intervención de nosotros, ni siquiera. Es un proceso fisiológico y es totalmente normal. Entonces, yo no tengo por qué medicar un duelo. Hay interconsultas en los hospitales de otros especialistas, por ejemplo, en la residencia era muy frecuente que interconsulta el servicio de oncología por depresión. Ya vas con el paciente a explorarlo y resulta que le acaban de dar una noticia que su proceso oncológico está en etapa tal, con metástasis, bla, bla, bla. Ahí, obviamente, es una respuesta natural. Yo no tengo por qué intervenir, no tengo por qué medicar. Puedo vigilarlo y que no se complique o que haya comorbilidades, pero de entrada es una respuesta normal. Entonces, sí llama la atención, Geo, que esta poca psicoeducación que hay con el personal médico. Por ejemplo, yo les diría a los colegas de que es una oportunidad de introspección y autoanálisis y reflexión de, oye, ¿por qué te mueve tanto que el paciente llore? ¿Qué pasa si él llora? Obviamente le estás dando una noticia espeluznante. ¿Qué tiene de malo que llore? ¿No será que te angustia también a ti? ¿No será que hay algo que te mueve, que te despierta? Ahora, chécate, chécate, vas a estar lidiando con este tipo de noticias, las vas a dar una y otra vez, de aquí a que te jubiles, que te pensiones. Entonces, no se puede patologizar un proceso natural. Entonces, un proceso natural 100%. Hay una clasificación amplia de los duelos. Diferentes autores han sugerido diferentes clasificaciones, pero básicamente en artículos más recientes se catalogan dos, duelo adaptativo y desadaptativo. Entonces, un duelo adaptativo, natural, sin ser complicado, sin ser patológico, no hay por qué intervenir. Exacto. Ahorita que mencionabas esto de chécate qué te duele, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso contigo que te está generando como la solución más rápida que es darle algo que deje de llorar? Ahora, me encanta Alba Payas, en uno de sus libros, ella dice que estaba una mamá, que su nena había fallecido en el vientre, y entonces llega la enfermera a darle un medicamento, ¿no? Y entonces le dice ella, ¿qué es? El médico te mandó un balón para que dejes de llorar, para que estés tranquila. Entonces, la mamá lo rechaza y le dice, dile al médico que se lo tome para que esté tranquilo cuando me esté viendo llorar. Pero qué va por ahí. Ahora, Daniela, bien importante, para poder dimensionar lo delicado que puede ser automedicarse o prescribir un medicamento sin llevar un seguimiento cercano al caso, a mí me encantaría que nos explicaras cuando tú como especialista en psiquiatría das la indicación de que un paciente, vamos a hablar en términos muy generales, no necesariamente alguien que está transitando un proceso de ojo, en un caso en general, y tú prescribes medicamentos porque necesita el tratamiento farmacológico, ¿cuáles son los puntos que tú consideras previos al tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento para acompañar a tu paciente? Ok. Por ejemplo, así en general, sin hablar específicamente del duelo, primero es el riesgo-beneficio de ofrecer yo un tratamiento. Si es un paciente que tiene alguna situación que puede ser resuelta en un proceso psicoterapéutico, con un psicólogo, evaluó su situación y veo si yo tengo las competencias necesarias. Un ejemplo, muchos pacientes se ven beneficiados con la terapia cognitivo-conductual, yo no fui entrenada en esa terapia, yo fui entrenada en terapia de tipo psicoanalítica, entonces lo derivo con su correspondiente y es como que, oye, ¿sabes qué? Tú vas a tener un beneficio adecuado sin esto, sin necesidad de un tratamiento farmacológico. Entonces, cuando hay un paciente que sí lo necesita, es primero ver riesgo-beneficio, siempre el riesgo-beneficio. Obviamente, todos los medicamentos en general tienen sus efectos secundarios, tienen sus interacciones farmacológicas con otros medicamentos, entonces hay que evaluar esta situación para ver si el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, esa es una pauta. La otra es vigilar también la situación sociocultural, socioeconómica del paciente, porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que le va a ir súper bien con tal marca de medicamento que le pega a todos los receptores involucrados en un proceso depresivo, por ejemplo, sería un candidato ideal, pero el paciente, lo que cuesta el medicamento es lo que él gana. Entonces, no va a ser muy adecuado en esta situación. Este, vigilar, por ejemplo, en medicamentos que causan dependencia, no todos los medicamentos psiquiátricos causan dependencia, pero sí hay algunos, sinceramente. Entonces, esto es un manejo puntual, limitado, vigilado y vamos a retirar. Este, entonces, pues es en realidad un panorama multifactorial para ver el paciente candidato a un tratamiento farmacológico y ir vigilando durante todo el tiempo y también que vea que el objetivo de muchos tratamientos es por un tiempo limitado y luego retirar. Hay pacientes que creen que uno siempre, como que si uno siempre quisiera tener los medicados y pues no es la intención realmente, como que para qué. Entonces, este, pues se debe de tener una vigilancia muy estrecha y obviamente el médico más adecuado para esto es el psiquiatra, que también eso también le invitaría a otros colegas que, pues, como dicen, ¿verdad? Zapatero a sus zapatos y cuando podrán ser muy buenos en su área, pero cuando ya se trata de algo así, pues que lo canalicen con alguno de nosotros. Exacto, Dani. Y como lo mencionas, fíjate que algo que sí me toca ver mucho en la consulta, que llegan las mamás con algún medicamento, incluso los papás, que, a ver, como consultores, esto es, de entrada, sabemos que nos va a costar trabajo laborar, ¿no? En nuestro caso que llevamos el modelo de tareas de duelo, porque es muy complicado cuando no traen la dosis adecuada, cuando no están con el seguimiento adecuado, pues, ¿cómo llegas a abordar todo el tema de la segunda tarea, por ejemplo, que es vivir plenamente las emociones propias del duelo, ¿no? Y entonces llegan, pero resulta que quien les indicó a ambos fue su médico ginecólogo o el médico general en el hospital. Y entonces yo siempre hago esta broma en las capacitaciones. A ver, yo no voy a hacerme un papá Nicolau con un psiquiatra, ¿sí? O no me voy a atender un tema de una muela, que traigo ahí un tema, y entonces voy al gastroenterolo. Creo que, como dices, zapatero a tu zapato. Pero, ¿cómo favorecemos, Dani, que pueda haber estas interconsultas sin que sientan como el psiquiatra está de más aquí? Porque a mí me impresiona que el último al que se les ocurre que podemos canalizar es al psiquiatra. O al primero, cuando solo quiero la medicación y quitarme el problema de que esté llorando, de que esté con reacciones propias de la noticia y del inicio. En tu experiencia, ¿cómo podemos favorecer esta interconsulta precisamente para brindar una atención integral a las familias? Fíjate que sí ocurre algo muy extraño. Yo hace tiempo estuve trabajando en un proyecto de aquí, de gobierno del estado de Nuevo León, un proyecto buenísimo, con muchos especialistas, subespecialistas incluso, y llamaba la atención que el último especialista en integrarse fue el psiquiatra. A alguien se le ocurrió de que, oigan, vemos a pacientes con discapacidades múltiples, vemos a pacientes tal, tal, y ¿por qué no un psiquiatra? Después de muchos años se les ocurrió total. Me toca la oportunidad de iniciar con este proyecto, y me decía un especialista conocido aquí en la zona, me decía, oye, pero aquí yo no he visto esquizofrenias, ¿por qué te mandaron? Aquí no he visto trastornos bipolares, ¿por qué te mandaron? Y ya yo le decía, mire doctor, obviamente nosotros vemos esquizofrenias, vemos trastorno afectivo bipolar, pero si hiciéramos, bueno, no hiciéramos, existen estadísticas donde, por ejemplo, aproximadamente la población mundial que tiene esquizofrenia es el 1%, o sea, son pocos, no es una consulta del día a día, hay otras situaciones más frecuentes. Entonces yo le explicaba, no, pues fíjese que también aquí, pues yo puedo ver, por ejemplo, síndrome de burnout, por ejemplo, puedo ver duelos, puedo analizar algunas dinámicas familiares, y él se quedaba muy sorprendido, o sea, decía, ah, entonces eso no es solo de psicología, yo le decía, no, en nuestra preparación nos enseñan a todo eso, entonces existe esta creencia cultural que los psiquiatras vemos psicosis, esquizofrenia, cosas como, pues no sé, a lo mejor que se ven en películas, o que existe este issue, o este estereotipo con nosotros, pero nuestro abanico de tratamientos, y de diagnóstico, y de conocimiento es mucho más amplio que eso, entonces, pues sí, habría que compartir que los psiquiatras vemos otras cosas que no son, pues todo lo que nos han enseñado a través del tiempo, películas hollywoodianas, entonces sí, sí vemos duelos. Y que además solo vas al psiquiatra porque estás loca. Exacto. O sea, es como ya algo irreversible, irremediable, ya de por vida tienes que estar con medicamento porque estás mal. Creo que también el ampliar esta información entre colegas para poder favorecer las interconsultas, creo que va a ser muy importante porque, insisto, después puede venir esta mamá que se le truncó, voy a usar esa palabra, se le truncó su proceso porque tenía que estar bien, porque no era nada, porque le dieron medicamento y le dijeron ya vete a trabajar porque aquí en casa, pues no va a ser favorable. Entonces ella decide ir hacia la vida, ir hacia la rutina, pero pues va anidando este proceso de duelo. Llega un siguiente embarazo y va a ser un detonante. Y entonces cuando estos bebés nacen puede ser, ojo, no estoy diciendo que esto pasa siempre, pero puede ser una situación donde pueda desencadenarse una depresión postparto, por ejemplo, pero pueden ver solo la parte superficial, pero todo lo que conlleva detrás. Y entonces, además a mí me encanta tu especialidad precisamente perinatal, porque tienes esta mirada amplia de poder integrar estos procesos. Entonces me encanta que pudiéramos ir rompiendo los mitos que hay en torno a la psiquiatría. Pero a ver, también es que algunos colegas no cooperan, Dani, no nos ayudan a romper estos mitos, ¿no? No ayudan mucho los compadres que digamos. No ayudan. Y fíjate que en muchas ocasiones no están preparados ni sensibilizados para estos temas. A mí me ha tocado en ocasiones donde las recomendaciones no vuelvas a hablar del tema y rompe todas las fotos porque no está bien que tengas, no sé, un ecosonograma, la foto del ecosonograma, porque eso te hace mucho daño y desastre de todo. O que cuando ella llegue a su casa, la instrucción del psiquiatra fue que su casa estuviera totalmente ya sin rastros de bebé. Y eso es un shock terrible que puede desencadenar muchísimas cosas. A ver, tú con esta visión que tienes tanto en los duelos como en la parte perinatal, como en la parte de los derechos humanos, porque el vivir un duelo de manera respetuosa, para mí es un derecho. Claro. ¿Qué les dirías a tus colegas psiquiatras? Obviamente que escuchen el podcast, pues, pero como para que puedan profundizar más en estos acompañamientos que dan a las mamás y a los papás que sus bebés han fallecido y que solamente les dan una receta, porque también me ha tocado, ¿no? Ah, solo voy a que me ajuste el medicamento. Oye, pero, ¿y no vas a terapia? ¿Qué seguimiento te da? Cada cuéntame. ¿Qué haces meses para ver cómo voy con la dosis? A ver, ¿qué les dirías, Dani, para poder sensibilizar y para invitarlos? Pues, a ser como más empáticos y tener una mejor preparación ante estos duelos. Sí, fíjate. Bueno, aquí yo dividiría mi postura en dos. Primero me voy a ir por el modelo médico-científico y yo les diría que recordemos las bases, los principios médicos. Uno es a lo que se llama primum non sere. Así se llama, que en latín, está en latín, en español quiere decir primero no hacer daño. Antes de intervenir, antes de hacer algo, mira, no hacer daño. Entonces, esto va muy ligado a lo que habitualmente conocemos como negligencias médicas. Al decir negligencia médica, se viene a la cabeza primero un quirúrgico que se le olvidó sacar una gasa de cavidad. Un ginecólogo que no pasó a la paciente a tiempo. Pero nosotros podemos cometer muchas negligencias médicas invisibles. Una negligencia es una omisión de un cuidado adecuado. Entonces, desde ahí, si uno no tiene las competencias necesarias, por ejemplo, hay pacientes que a mí me dicen, ay, doctora, usted me cae bien, quisiera que nos viera mi pareja y a mí. Híjole con la pena, pero yo no soy experta en terapia de pareja y familia, ve con el que sí. Entonces, la congruencia de qué tengo yo para ofrecerle al paciente y qué no tengo. Entonces, si mi fuerte no son temas de duelo porque a lo mejor me mueve, no sé qué, de mi persona, del pasado y todo, pues no le entro. Lo mando con alguien que sí le gusta este tema. Por ejemplo, tenga una preparación académica más profunda sobre el tema. Y lo otro es que tengamos bien presente que el duelo implica cambios, adaptaciones físicas, culturales, psicológicas, económicas, cambios de roles estructurales dentro de la misma familia. De hecho, hay un duelo espiritual también. Nos mueve la filosofía, nos mueve la espiritualidad, costumbres, etcétera. Y yo no tengo por qué meterme en todas esas áreas del paciente. Yo debo de respetar la espiritualidad que tenga cualquiera que sea, aunque yo no me guste, aunque mi moralidad me diga que está mal. Entonces, el paciente tiene todo el derecho de darle el significado, resignificado, reestructuración, como él quiera. Y yo no me puedo meter con eso. Debo de respetarlo. Entonces, como el duelo conlleva todo esto que acabo de comentar anteriormente, es una tierra o es un terreno muy frágil, muy delicado, que no solo quiere decir, ah, llora, está llorando, está triste. Es todo lo que hay detrás del duelo que si yo no sé, no me meto. Aparte, otra cosa, a nosotros, por ejemplo, uno de psiquiatra, pues eres humano, no eres teule, ¿verdad? Entonces, a lo mejor te está diciendo algo el paciente y uno mentalmente puede tener cierta opinión personal que no tiene que ver con la psiquiatría. Pero en el trabajo, en el hospital, en el consultorio, a mí los pacientes no me pagan por a ver qué opina Daniela Campos. O sea, a mí me pagan por a ver qué opino yo de psiquiatra, en mi rol de psiquiatra. Si a mí me preguntan que qué opino yo sobre algún diagnóstico del paciente o cómo es una persona, desde mi opinión meramente personal, ay, yo te puedo decir mil y un tonterías o cosas místicas incluso o pensamientos que yo tengo desde mi individualidad. Pero yo no debo porque darle un manejo al paciente según lo que opina Daniela. Yo, mi trabajo, por lo que me pagan, por lo que yo debo de hacer al paciente es qué aprendí, cómo me desenvolví académicamente desde mi rol de psiquiatra. Aquí no venimos ni médicos, ni especialistas, ni psiquiatras o de otras especialidades a dar nuestras opiniones personales. Entonces, que eso nos quede bien claro. Por ejemplo, y a mí me pasa mucho, sobre todo en el hospital, con ginecólogos, que hay pacientes que yo les dejé tan antidepresivo, pacientes de alto riesgo, embarazo complicado, depresión en el embarazo, antecedentes suicidas en la familia y que les retiran el antidepresivo. Y le digo, ok, ¿por qué se lo retiraste? No, pues porque yo creo que le hace mal. Es de que yo, ¿tú crees o te consta que le hace mal? Porque si tú crees, déjame decirte que estás en un error muy grave y tú en quitarle medicación a una paciente de alto riesgo estás cometiendo una negligencia porque no sabes todo lo que trae ella, no sabes toda su historia familiar y es una súper responsabilidad que tú entres a una especialidad que no es tuya, que ese medicamento se lo indicó a alguien experto en el tema y tú le retires el medicamento, eso conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues de repente a las personas en general, a los compañeros médicos en general, se les hace muy fácil como brincar esta línea y dar sus opiniones en cuanto a lo emocional, lo psiquiátrico. Realmente no logro comprender bien esto porque se les hace muy fácil cruzar esa barrera, pero pues eso, yo les diría sin conclusión que aquí estamos para dar nuestro conocimiento académico, no opiniones personales, si me incomoda tanto que una paciente llore, si me mueve, si incluso a mí también me dan ganas de llorar, no tiene nada de malo, somos humanos, pero sí los invitaría a que reflexionen de por qué me mueve esta paciente, por qué me cae bien, por qué me cae mal, a quién me recuerda y que se estudien ellos mismos. Claro, y que vayan a trabajar. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Ay, no, Daniela, me encanta, me encanta la perspectiva que tienes porque es, pues, con bases, pero también como un poco de sentido común en esta parte, ¿no? O sea, si no es mi área, pues yo no me voy a poner a arreglar cosas o a descomponer cosas porque realmente no sé cómo llevar este seguimiento. Entonces, insisto, cada especialista se ha formado precisamente en un área muy específica y favorecer la interconsulta y favorecer que cada vez sean más psiquiatras sensibles ante estos duelos. Esa es una gran misión que tenemos, Daniela. Sí, sí, de hecho, sí, sí, y está difícil, está difícil la misión, pero gracias a Dios hay espacios como este donde podemos discutir este tipo de temas. Si bien la academia, las escuelas, no nos dan los espacios, pues nosotros los abrimos y pues es una lucha constante, a lo mejor da la sensación que esa cuenta gotas poquito en poquito, pero yo creo que las nuevas generaciones sobre todo están más interesadas en este tema, también pues hay que tener cuidado porque hay una sobreinformación descomunal, pero al menos ya se tocan los temas, cada vez hay gente más interesada en esto, entonces yo creo que va muy lento, pero bien. Así es, así es. Oigan, pues ya saben que aquí el tiempo siempre vuela, especialmente cuando tenemos temas tan interesantes, no me queda más que darte las gracias, Daniela, aquí en la descripción del episodio les voy a dejar los datos por si desean contactarla, nuevamente, mil gracias por tu apertura y por la puntualidad y forma tan maravillosa como explicas los procesos. Ay, muchas gracias, gracias, y pues fue un gusto y pues espero estar en contacto contigo y pues a la persona que guste contactarme pues ya tú tú le brindas los datos y pues aquí estoy para servirles. Sí, claro que sí, aquí van a estar la información de la doctora Daniela, ella está en la ciudad de Monterrey, pero también puede atenderles vía online. Bien, pues les agradezco mucho su compañía y por esta ocasión vamos a llegar al término de este episodio, pero te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.